Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé Es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer Qué puedo hacer Sí, oh Ya no siento más amor De repente se acabó y vi Que es mejor La verdad Yo no sé Mentir Es verdad que te amé Pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Por algún tiempo Sufrirás Yo no sé Pero alguien Vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás a ver La luz Pero nunca le llena Nunca le humillas Nunca le engaña Nunca le dañe Su amor Para que nunca Te abandone Debes de dar Amor sincero Para acabar Con las traiciones Debes decir Adiós Primero Como yo Primero Ya no siento Más amor De repente se acabó Y vi Que es mejor La verdad Yo no sé Mentir Es verdad que te amé Oh Muy cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves Que no Por algún tiempo Sufrirás Yo no sé Pero alguien Vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás Volverás a ver La luz Pero nunca le llena Nunca le humillas Nunca le engaña Nunca le dañe Su amor Para que nunca Nunca te abandone Debes de dar Amor sincero Para acabar Con las traiciones Debes decir Adiós Primero Yo también Yo no sé ¡Gracias!